Cuartel General de Wizard of the Coast, Departamento de Impresiones. ¡Pero otra vez! ¡Llamadme a José Luis que lo puede! ¡Llevo yo, jefe! ¡No se preocupe! Oye, José Luis, ven para aquí rápido que la has liado. La has liado parda a ti. ¡Hola, hola, hola! ¡Y bienvenidos a una nueva... ¡Fusión! ¡Sí, mola! Y como os decía en el anterior vídeo, hoy os traigo otra fusión en alemán, que solo pasó en Alemania, hasta donde yo sé. Solo os puedo enseñar una de las cartas originales porque la otra no la tengo. Es algo extraño porque tampoco es que sea una cosa rara y era una carta común que se jugó mucho. Bueno, no tengo ninguna. Yo no encontré ninguna. No pasa nada. Y ahora os enseño también la carta fusionada para que veáis que existe realmente y que la podéis adquirir por internet si buscáis mínimamente. ¿Qué pasaría si fusionamos un Sedge Troll? La icónica carta donde las hubo y donde las hay y se jugó es buena, buena, buena. Era útil de aquellas con un mana barbs. ¿La conocéis? ¿No la conocéis? Las tierras dan... ¿Qué forma de escribir tenían antes? Mana barbs dan un damage to land controller. Cada vez que extraís mana, un daño. Bueno, pues te toca bastante las pelotas. ¿Qué pasaría si fusionamos un Sedge Troll con un mana barbs? Pues pasaría lo siguiente. Fusion. ¡Fua! Como podéis ver, pues sale... Bueno, como podéis intuir, es el coste del mana barbs. El nombre del mana barbs hace el mana barbs, pero la ilustración es del Sedge Troll. ¿Qué queréis que os diga José Luis? Que le gusta mezclar conceptos. En este caso, un encantamiento con una criatura. Pues cosas de la vida. Y hasta aquí estos minivídeos de fusiones. Pero no os vayáis, que todavía quedan muchos Miss Prints. ¡Nos vemos! ¿José Luis qué? ¿Seguimos con los Miss Prints? ¡Hombre, por favor! Lo que queda ahí todavía. ¡Dale caña!